Alerta sísmica, alerta sísmica, alerta sísmica, alerta sísmica. El 7 de septiembre de 2017, a las 11 de la noche con 49 minutos y 17 segundos, ocurrió el terremoto más fuerte en intensidad en los últimos 100 años en México. Y está en el recuerdo de las y los chiapanecos. El epicentro fue en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, y la intensidad fue de 8.2 grados. Fueron quizá los dos minutos más largos en la memoria de quienes habitan el sur del país. Hubo un saldo catastrófico para Chiapas de 16 muertos. En Oaxaca fueron más, un total de 86. Y en Tabasco, en Tabasco fueron cuatro. De acuerdo con el Servicio Sismológico de la UNAM, para el 9 de septiembre de 2017, habían ocurrido 482 réplicas. Temblaba en todo momento. 15 días después del 7 de septiembre, ya se habían registrado un total de 4.326 réplicas. Casi todo el estado fue declarado en emergencia extraordinaria 118 de los 122 municipios. El saldo por el terremoto en Chiapas fue el siguiente. El saldo por el terremoto en Chiapas fue el siguiente. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.